¡Adiós! 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 Cuando acabé de piscar vino el rico y lo partió Todo bruma se ha llevado mi culpa como el perejo presenta aquí la cuenta aquí de las 30 pesos de la renta con unas guayas 5 pesos y con aquellas 3 pesos de unas cuyuras 5 pesos de unas cuñas 3 pesos no sé de quién pero todo estaba cuenta a más de las 20 ganas que sacaste de la tienda con todo y más que te toque no le pagas a la sienta y ahora vete a trabajar pa' que sigas a una nomás me quede pensar con la sienta y el patrón que se me vuelza fue MSEO para esa maldita tronque se me reventó el verso y siempre me ayuntan tanto y todavía y todavía cuando llegué a mi casita MSEO 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 me respondió muy triste el patrón se lo llevó por lo que era de la cima fueron me dijo el patrón preguntara con la tienda y ahora voy a trabajar para seguir trabajando 20 pesos 10 centavos es lo que salió de estar no me decía mi puta mamá no trabajo con eso me nomás me está robando déjate ya dentro y sus nomenas y con presiones que no ves a tu familia que ya no tiene calzones y yo tengo ella familia y tú tienes pantalones mejor métete y revista anda con la tienda que esta punta en la lista que no ves a mi compadre a tu hermano de su yerno se echan tanto muy bien estas tierras que desde el gobierno se me reventó el verso y siempre ayuntan tanto a tu hermano